Ya, la cuestión es que de ahora en adelante nosotros tenemos que estar más unidas que nunca. ¿Ya? Porque después de toda la cosa que está pasando en este pueblo, no podemos dejar sola ni un solo minuto a mi ley. ¡Yok! No, no, no. Claro, porque así uno se pone a pensar, se da cuenta que después de todo, la que corre más peligro de todas es ella. ¿Es verdad? Salomé. ¿Por qué hayas estado así como ron, así como ida, todo el día? Seastian. ¡Ay, Débla, de nuevo con esa! Acuérdate de lo que te dijo mi madre sobre Seastian. No, Jacobé, algo le pasó al Seastian. Yo sé que tú no me vas a creer, pero algo extraño que yo siento acá dentro del pecho y mi corazón no me puede estar engañando tanto, ¿me entiende? Contigo quiero hablar, gitana. ¿Qué estáis haciendo aquí, chilena? Tú no te metas ahí, ¿ok? ¿Y tú? Debes estar bien contenta después de lo que le hiciste al Seba, ¿verdad? Las gitanas como tú le traen mala suerte a los hombres que se le acercan, ¿cachai? ¿Qué le pasó al Seastian? Ah, no sabí. Lo mataste con tus brujerías. ¡Eso es lo que pasó! Se cayó del barco. ¡Y se ahogó, ¿cachai? ¡Ah! 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 Seastian ahogado! ¡Ah! 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 Tanto rato en el baño! ¿Qué te pasa, algo? No tía, no me pasa nada. Oye a ver, espérate. Deja mirarte. ¡Tenía mala cara! ¡Está ahí enferma! Sí, o sea, no tía, no me pasa nada. ¿Está chepiurra? ¿Y no hay talento? Ah, no sé, ¿sabés que cuando llegué no había nadie? Qué raro, ¿ah? ¿Salieron, po? Claro, ¿y no te da miedo quedarte sola? No, o sea, al principio cuando llegué a Mojillones me da un poquito de miedo, pero después me acostumbré. Además que tú estás conmigo, ¿no? Porque se supone que si yo estoy con un hombre como tú, se me tiene que quitar el mío, ¿verdad o no es verdad? Ah, Istina. ¿Yanko? ¿Lea? Tú me querís, ¿no es cierto? Pero María Magdalena, ¿cómo me preguntáis eso? Si yo te pedí el matrimonio, ¿no te acordáis? Sí, po. Oye, ¿y tú? ¿Me querís? Claro que sí, po. Si yo acepte que estarme contigo, ¿no? Ya, claro. Bueno, entonces si nosotros nos queremos, deberíamos darme una cuestión así como un beso, ¿no? Bueno, si tú querés, si no, podemos seguir conversando. No, o sea... Sí, po. Bueno, aquí vamos entonces, ¿no? ¿Qué? Querí más acá, Faba. Ea. Faba. Vamos a... ¿Qué se perdió en el mar? Se cayó el barco, dicen. Ahora andan todos buscándolo. ¿Y vos en qué andáis aquí? ¿Te habías perdido, eh? Bueno, tenía ganas de hablar con alguien y... Usted a la final es el único que me escucha. Sí, pero hasta por ahí nomás, ¿eh? Yo no soy paño de lágrimas de nadie, vos sabés. Tengo un atado, don Baldomero. Estoy enamorado. ¿Qué? Sí, soy enamorado. Pero lo que se dice enamorado, hasta las patas. Ah, está disonado, cabrito. Ay, ¿por qué dice eso? Porque los enamorados... son los que hacen las leceras más grandes en este mundo. ¿Usted estaba enamorado? No estamos hablando de mí. Pero por algo dice lo que dice, ¿o no? Usted se casó y me imagino que no le ha sido obligado. Claro que no fue obligado. ¿Y qué leceras fue las que hizo? Ninguna lecera. Y cortemos el temita, ¿eh? Yo no soy el doctor corazón. Pero no se enoje. Yo lo único que quería era contarle lo que me está pasando. Bueno, ya me lo contaste ya. ¿Y era linda? Don Baldomero, no se enoje. Si quiere, no me cuenta. Yo me voy. La mea mina. Perdón, ¿era linda? Yo por ella... hice cosas que vos no te imaginarías, carito. ¿Tanto así, cabrero? Por ella lo dejé todo. Eché mucha gente encima. ¿Y se arrepiente? Nunca. Yo... me la jugué. Hice las leceras más grandes por su amor. Pero nunca... nunca... en todos estos años... me he arrepentido. yo por la ángela haría lo mismo, ¿sabes? ¿Estáis seguro? Nunca he estado más seguro de algo en todo mi vida. Yo por la ángela mataría. O dejaría que me mataran. Bueno, es una lástima que me tenga que ir, pero tú sabés que a mí me gustó estar mucho contigo y tengo que trabajar, ¿no? Ya. Tengo dos camionetas ahí en el campamento y tengo que arreglar... Ya, ¿sabés que no tenías que explicarme tanta cuestión? ¿Sabés que a mí me gustó mucho haber estado contigo? ¿Istina? ¿Por qué preguntáis eso? No... ¿No te parece raro que de repente esté pasando todo esto entre nosotros dos, María Magdalena? Sí, me parece un poco raro. Pero ¿sabés? Que cuando yo llegué acá, mijillones, yo me fijé en ti. Sí, cierto. Entonces nos estuvo mal que nos comprometiéramos. ¿Por qué decís eso, Yanko? ¿Tú crees que estuvo mal? Yo, yo, que no hay igual. Tú a mí me gustás mucho, María Magdalena. Ana, mira, yo voy a quererte como tú te mereces. ¿Sabés que hay una cuestión que yo no te he dicho? Eso sí. Que por todas estas cuestiones malas que han pasado, Miguel los quiere mandar a Santiago. A mí y a mi hermana. ¿Cómo? ¿Y qué va a pasar con los otros? Bueno, ella dijo que los quería mandar a Santiago. Pero los otros nos vamos a aceptar. Mira, Yanko, nosotras vamos a hacer alguna cuestión. Ya, vaya a ver. Además que yo no estoy dispuesta a dejar a mi Deya aquí sola en este pueblo. Yo a ti tampoco. Cualquier cosa me avisan. Inmediatamente. Cállame fuera. Yo tengo la culpa de todo, Escudero. Nunca debí dejar que Sebastián se subiera a ese barco. No, no, jefe. Por favor, deje de atormentar. Se ve que me parte el alma, ¿me entiendes? Sí, pero me lo merezco por ir responsable. No, mire, ¿por qué no mejor le hacemos caso a su hermano y seguimos rezando? Yo estoy seguro que va a ocurrir un milagro. Sí, eso es lo que necesitaba, Escudero. Pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el señor de ahí arriba se olvidó de mí hace mucho tiempo. No, no diga eso, jefe, por favor, no diga eso. Buenas tardes, paisano. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Yo, yo quiero saber qué fue lo que le pasó al Sebastián. Mamá, ya ha estado mucho rato aquí. ¿Por qué no nos vamos a la casa, nos tomamos un té? Eso le va a hacer bien. No, no, hijo. Yo no me muevo de aquí hasta que mi nieto no parezca. Dios me tiene que escuchar. Yo he sido una buena cristiana, ¿no es cierto? Sí, sí, mamá. Pero Dios la va a escuchar desde cualquier parte y en la casa estaría mucho mejor. Además, el capitán Ávila va a llamar en cualquier momento. Anda tú, anda tú. Yo me quedo aquí. Estar al lado del teléfono me daría mucha más angustia. ¿Por qué nos tendría que pasar esto? ¿Por qué dejamos que Sebastián se embarcara? Él no está para andar arriba de un barco. Pero eso es lo que a él le gusta. En eso salió igual de voluntarioso que usted. ¿Por qué no pensar mejor que está bien y que en cualquier momento lo vamos a encontrar? Yo... Yo quiero hacer una promesa delante de ti y de Dios, hijo. Si vuelvo a ver a Sebastián con vida, yo prometo donar a esta iglesia una imagen de una santa. ¿De una santa? Sí. La imagen que falta en ese altar. Santa Sara. La santa de los gitanos. ¿Qué dijiste, doña Victoria? ¿No era que tú no creías en la santa de los gitanos? ¿Por qué ahora querés donar una imagen de ella? A ver. Por favor, Juan. No quiero discutir con esta mujer. Sí, mamá. Yobanca, mi madre y toda mi familia estamos pasando por un momento muy difícil. No sé si supiste que Sebastián desapareció en el mar. Sí, sí supe y lo siento mucho. ¿Han tenido noticia? No, aún no, pero todavía no perdemos la fe. A mí me cae muy bien tu nieto, sabía, doña. Y voy a rezar para que lo encontré sano y sarvo. Pero de verdad me gustaría saber si voy a donar esa imagen por eso o porque te sentí culpable de algo. Yo no entiendo de qué estás hablando, gitana. Yo me acabo de enterar que esa santa fue destruida por alguien. Y aunque no soy gitana, quiero hacer un acto de fe. Yo por mi nieto haría cualquier cosa. Y si esa santa es tan milagrosa como dicen, yo voy a restituirla en su lugar si encuentro a mi nieto vivo. Bien raro oírte hablar así, doña. ¿Estás segura que tú no tuviste nada que ver con lo que pasó? Yobanca, ya escuchaste a mi madre. Lo que ella está haciendo es un acto de fe hacia Santa Sara. Deberías estar agradecida en vez de dudar de sus palabras. Déjala, déjala, Juan. Dios es testigo de la angustia que siento y de la verdad de mis palabras. Solo espero que no me castigue todavía más por haber puesto mi confianza en una santa que no está reconocida por la iglesia como tal. Eso no tiene ninguna importancia, doña. Si de verdad hablas con el corazón, la Santa Sara te va a ayudar aunque no sea gitana. Ella no hace distinción entre la gente. Le basta con que crean en ella, ¿cierto, Juan? Bueno, yo venía a hablar una palabrita contigo, pero parece que no llegué en un buen momento. Así que vuelvo más rato. Vaya, vaya. Yo voy a seguir rezando aquí por mi nieto. ¿Por qué no llamas a la gobernación? Tal vez haya noticias. Sí. Contesta, paisano Rafael. ¿Es verdad que el Sebastián se ahogó? Ya, es que las dos estamos muy preocupadas por tu hijo. Mentira. Su madre las mandó para que se rieran de mi desgracia, ¿no es cierto? ¿O sea que es verdad? Sí, sí, de la gitana, pero ¿sabe que no se ahogó? O sea, se perdió en el mar. No tienes por qué darle explicaciones a estas gitanas. Perdón. Lo que yo no entiendo es por qué ustedes están tan interesadas en mi hijo. Ya, es que nosotras le cobramos mucho aprecio a tu hijo porque él se portó muy bien con nuestra hermana. Ya, él salvó a la María Magdalena de morirse ahogada en el mar. Sí, es que sabe que él siempre fue un muchacho tan valiente así. O sea, es un muchacho muy valiente. Bueno, ya sabe lo que pasó. Ahora se van de aquí inmediatamente. Fuera. Yo, paisano. ¿Cómo? Los otros no nos vamos a mover de acá. Hasta saber qué fue lo que le pasó a tu hijo, ¿me entiendes? ¿Y tú estás dispuesta a separarte de tus hijas, a quedarte aquí sola? Bueno, yo no quiero ni pensar en eso, ¿sabí? Pero sí, por el bien de mis hijas. Bueno, estoy dispuesta a hacer ese sacrificio. ¿Qué querés que te diga? Además, Juan, yo no voy a estar sola. Sí, moda. Sí, mamá pasca. O con la romá. A tú. Bueno, yo no sé qué decirte, Yovanka. Es tu decisión. ¿Y ellas están de acuerdo? No, no están de acuerdo conmigo. Para nada, sabí. Pero van a tener que obedecerme porque soy su madre. Por eso. Ay, discúrpame, Juan. Discúrpame por venir a hablar de estas cuestiones. Yo hace poquito que supe lo de Sebastián, nada más. Tengo mucho miedo, Yovanka. A ti te lo puedo decir, pero si le pasa algo a Sebastián, va a ser un golpe muy duro para toda mi familia. No, Juan, tranquilito. No, no pensé en esas cuestiones. Bórrala de tu cabeza, sí. Chao, ¿ves, chao? Sabí, te voy a decir una cosa. Lo que tú tenés que pensar es que si tu madre fue capaz de pasar por sobre su orgullo y hacer esa promesa, estoy segura que la Santa Sara no va a dejar que le pase ninguna cuestión mala a Sebastián. Nada de malo, nada. Ella es una santa muy buena. Y si no lo hace por tu madre, sabí, lo va a hacer por ti, que eres un buen hombre, con un corazón grande, generoso. Pero tú no te merecís cargar con una pena tan grande, sabí. Nadie en mi familia se lo merece, Yovanka. Pero, en fin, a veces nuestro señor nos pone este tipo de pruebas que son dolorosas y hay que ser fuerte y aceptar su voluntad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, parece! ¡Un cuerpo, un cuerpo! ¡Mira, de la brusca! ¡Vamos! No, no, podrían rezar más bajito, me ponen muy nervioso. ¡Estamos rezando por tu hijo! Tú deberías hacer lo mismo, chilano. Yo te siento. Yo, 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 yo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta es la oficina de don Rafael Domínguez, ¿sí? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Dónde? Sí, sí, ya. Muchas gracias. ¿Encontraron la semantina? ¡Encontraron, es cierto! ¡Lo encontraron! ¡Ay, qué bonito! ¡Lo encontraron! ¡Qué felicidad! ¡Qué bien, qué bien! ¡Unos pecadores lo encontraron! ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Cómo bien? Sí, sí, está bien. Sí, sí, ¿en qué estado lo encontraron? Sí, sí, está vivo, ¿verdad? Está vivo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Se me olvidó preguntar eso. ¡Ah! ¡Ay, pero cómo se tornó a preguntar eso! ¡Este chileno sí que salió retardado, Salomé! No me traten así, lo que pasa es que me puse nervioso. Sí, pero era lo único que tenía que preguntar. ¿En qué estado lo encontraron? No, pero por lo menos preguntaste dónde estaba. Sí, sí, está. Está Juan López. ¡Ya, ya! ¡Vámonos al tiro! ¡Vámonos al tiro! No, usted no va a ninguna parte. Trata de impedirlo, a ver. Ya, va. Tú avísale, Juan. ¿Te dijo bien dónde era? Sí, conozco bien el lugar. ¿Quieren que lo acompañe? Por favor. Esto es un asunto de familia. ¡No te metas, mamá! ¡Apúrate, Juan! Disculpa, la Yovanca. Te agradezco mucho tu preocupación, ya voy. A mí no tenéis que darme la gracia. ¡Eh, a la Santa Sara a la que hay que darle la gracia! Vaya a tener que cumplir tu palabra, doña Victoria. No necesitas recordármelo. Yo soy una mujer de palabra. Lo único que espero es que mi nieto esté bien. No sé cómo ese hombrecito no preguntó cómo estaba su estado. De salud, no lo entiendo. ¡Espéren! ¡A la victoria! ¿Se tuvo algo de este? ¡Ay, mi hijita! ¡Qué bueno que viniste! Sí, acabamos de saber que lo encontrábamos en una tableta aquí cerca. ¡Sube, sube! Sebastián se va a alegrar mucho de... ¿Qué es lo que pasa, Juan? No sé, mamá, qué le pasa a este motor. A ver, bájense. ¿A dónde vas ahora? Venga, venga, venga. ¿No podrías ir más despacio? ¿Si es posible? ¿Pero cómo, doña? No estaba tan apurada por ver a tu nieto. Pero quiero llegar viva. Juan, ¿por qué no manejas tú? Tranquila, mamá. La Joanca conduce bien. Miren, ahí va don Rafael. ¿Y Raúl? Sí, son ellos. Lo alcanzamos. ¡Venga, por color! ¡María Salomé! ¡María Jacopé! ¿Qué hacen mis hijas en el vehículo de tu hermano, Juan? No tengo idea. Esto se va a convertir en una caravana de gitanos. ¿No es el gitanuio? Nada, nada, nada. ¡Jefe! ¡Jefe, apure que vamos apurados! ¿Me entiendes? ¡María! 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Claudio? ¿Cómo estáis? ¿Ángela? ¡Ay, qué bueno escucharte! ¿Qué querés que te diga? Estoy un poco sentido contigo. Ay, ¿por qué? Ya sé, ¿estás ocupado? No, no, quiero decir, hace tanto tiempo que no hablamos y que no nos vemos. Te he echado tanto de menos. Yo también. ¿En serio? Justamente por eso te estaba llamando. Me gustaría verte. ¿Podría ser hoy día en la noche? O sea, por favor. ¿Y te paso a buscar a la recepción del hotel? No. Esta vez va a ser en mi pieza. Te voy a estar esperando. Ahora que estamos tan amuntito, tan amuntito, tan amuntito a tu bebé. ¡Hala! ¿Qué están haciendo aquí ustedes? ¿Es la persona que llamó por teléfono? Sí, señor. Nosotros encontramos tu hijo. Pero... Pero... ¡Mi nieto! ¡Hijo! ¡Hijo! María Salomé, mi amor. Pensé que nunca más te iba a ver. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí moriendo por estar... María Salomé, ¿qué estoy yo haciendo? ¡Vamos, no! ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos para la casa! Me gusta mucho que estés bien chileno, pero no te viste a salir a su hija hasta mí. Yo ya sabía que estas gitanas no estaban aquí para nada de bueno. No, vámonos. Bueno, abuela, ¿no se alegra de verme? Gracias por habernos traído, Yovanca. No tenéis que darme las gracias. Y disculpa que me vaya al tiro, pero lo que hizo tu sobrino fue bien feo. Ya, lo mejor fue que se confundió mal, ¿eh? Claro, ¿crees que soy lesa yo? No, no. Lo has visto un gran susto, hijo. ¿Estás bien? Sí, papá, estoy bien. Me siento un poco atontado nomás. Ya nos dimos cuenta, Seba. Oigan, parece que los preocupé a todos. No sabes cuánto, Sebastián. Sebastián, pero yo sabía, yo sabía que usted iba a estar bien, yo sabía. Yo le dije a mi jefe que usted era como pescado para el agua. Gracias, pudero, pero la verdad que no fue nada de fácil. Si no hubiera sido por esa persona, yo no la cuento dos veces. Yo no te me cojo, no te preocupes. No, déjame, a mí no me... ¿Qué te pasa, Javera? Nada. ¿Estás llorando? No te preocupes, no me pasa nada. ¿Cómo no me voy a preocupar si te veo así de mal? ¿Algo te pasó? Cuéntame. Nada. Pura tontera. Lo que pasa es que hoy día nada me ha salido bien. Problemas en el colegio. Me está yendo mal en un rasmo. Mira, el mejor remedio para eso es lo que me decía un viejo profesor cuando yo estaba en el colegio. Y me había urgido. ¿Te gustaría saber lo que me decía? Señor Jara, usted lo que tiene que hacer es ocuparse, no preocuparse. Tienes razón. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quieras. No le cuentes a mi tía. Si llegas a verlo me va a retar. Soy una tumba. Más que eso. Un panteón. Gracias. Y acuérdate. Ocuparte, no preocuparte. ¿Se puede? ¿Y vos qué estáis haciendo aquí? Vine a conversar contigo, ¿se puede? Ah, tú viniste a conversar conmigo. Sí, pero yo no quiero hablar contigo, así que mejor vira. Ey, tranquilo, hermano. Vengo en son de paz. De verdad, quiero que hablemos en buena onda. Así están las cosas, Fasca. Yo también me sorprendí. Siempre creí que ese hijo tuyo iba a recapacitar. Yo aprendí que no puedo ser tan dura con el branco, hermano. Él está haciendo un gran esfuerzo. Y yo valoro eso. Sí, pero el compromiso se rompió. La cosa no habría sido tan grave si el aslo y el perjan no hubieran metido la nariz. Ah, es echarle la culpa al empedrado branco. El halo y el perjan hicieron muy mal, pero tú también andabas en malos pasos. Pero él está consciente de eso, hermano. Y eso hay que reconocerlo. Por eso yo he decidido que ahora hay que tener paciencia con él. Yo no saco nada con presionarlo. Lo que hay que hacer ahora es ayudarlo para que se enriele por el buen camino, ¿me entendí? Son muy sabias tus palabras, Fasca, pero permíteme que yo dude. Porque este joven ha tenido muchas oportunidades y todas las ha perdido. Yo te quiero mucho, sobrino, pero ¿sabes que las cosas son así? ¿Sabes qué más dio malquía de mire? La verdad es que yo no puedo negar ninguna de esas cuestiones que usted está diciendo. Pero yo quiero que sepa que de ahora en adelante la cuestión va a ser bien distinta. Esto tómalo como una promesa de gitano. Este que ve acá, este gitano que está aquí, franco, se compromete que va a recuperar a la María Jacobé. Y esta vez sí que nadie lo va a poder impedir. Lárgalo, ¿qué es lo que querí? ¿Querí? No, gracias. A ver, en serio, Mario, yo creo que nosotros dos tenemos que conversar. Pero no aquí, ¿qué te parece si nos vamos a tomar una chelita a alguna parte? Ah, no. Yo con vos, compadre, ni a misa. Oye, para. Yo sé que no te caigo bien, pero no veo por qué no podemos entendernos. A ver, compadre, ¿mi vieja te dijo que vinieras a ingrupirme? No, fíjate. Vine por mi propia voluntad. En serio, Mario, no me gusta eso que andemos siempre mirándonos feo y tratándonos mal. ¿Vos ni qué queréis que nos hagamos cariñitos después de que he tratado como el forro a mi mamá? Mira, ese es un problema entre tu mamá y yo. Por eso, arreglalo tú con mi mamá y a mí déjame tranquilo. Chao. Mira, no me gusta que ella se preocupe por ti y que eso interfiere en nuestra relación. Nuestra relación. Nuestra relación. ¿Y desde cuándo te importan los sentimientos de mi mamá, compadre? Si es de que te conozco, lo único que haya hecho es trapear el suelo con ella. Bueno, mira, de ahora en adelante las cosas van a cambiar, Mario. Ah, claro. Mira, yo no nací ayer, compadre. Y conozco perfectamente a la gente como tú. Vos sois mala leche y no vais a cambiar nunca. Lo mejor que podía hacer es virar y dejar a mi vieja tranquila. Bien, yo pensé que podía conversar contigo, pero me equivoqué. A mí no me venden por más, compadre. Y ten mucho cuidado con lo que le hacía a mi mamá. Porque si te llego a saber una nueva, te voy a arrepentir. Y, Dade, ¿qué fue lo que dijo Marquiades porque no iba a ver Nacasorio? Bueno, esto, mira, contento, contento. No estaba para que te voy a decirte una cosa por otra. Pero Marquiades no se opuso que tú te casís con la amarilla sobrinita Jacopé. ¿Verdad? ¿O sea que los va a ayudar a los otros? Bueno, esto, mira, ayudar, ayudar, así no creo, ¿eh? Pero si te dejan la pista libre, habría que ser tonto o Gil para no caminar por ella, ¿no creéis? Claro, pues, yo no soy una Gil, yo voy a ocupar la pista libre, ¿no va? Además, mi María Jacopé no se va a resistir sin a los encantos de este gitano, pues. Así me gusta oírte hablar, hijo de tigre. Pero escucha este consejo de tu padre, Tarjan. En el juego y en el amor, solo gana que se arriesga, ¿me entendís? Si tenís un buen juego, un buen amor por delante pa' vivir, tenís que apostarlo todo. Si uno no se las juega por lo que quiere, no vale la pena vivir. Ya te dije, yo no retien ni una cuestión, jueal, el que me dio el beso, ¿me entiendes? Se metió encima, yo no alcancé ni a reaccionar al que quería que hiciera, ¡pumale! Que le diera y un buen empujón o una buena bofetón, no sé. ¿Tú creís que es muy bonito que una gitana haga eso delante de la gente y más encima con un chileno? ¡No! ¡Chimale, ya, ya, ya! Si yo vi que el juez que se la balanzó hacia encima, la garrafa en la jueza, le dio un beso y yo estaba cerca del lugar de los hechos males, yo lo vi, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con ese chileno, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Jacobés? Yo dije que le iba a olvidar y lo olvidé, ¿es verdad? ¡Ahí, si ya lo olvidaste! ¿A qué viniste? A ver, y más encima en el vehículo de Rafael, ¡víngala! ¡La Matalena, la Matalena! ¡Ah, no, no! Pero, ¿sabés? Fui mínimo porque el juez que salvó a la María Matalena te moría lo que te coja. ¡Sí! Es por eso, tú lo enseñaste, de chiquitita que jugó a la mojita en la agradecida, yo por eso hice la cuestión, por eso no va. Una cuestión es ser agradecida y otra bien distinta es lo que dieron estos ojitos, ¿saben? Ahora, con mayor razón, la voy a mandar a las tres, a Santiago. ¡Moder! Quiero que mis hijas pasen vergüenza abrazándose y besuqueándose con cualquiera, menos con ese chileno. No, ya, yo digo que tú estás imponiéndole harto color a este asunto male porque ni siquiera la señora, esa mala espulga, a pesar de la victoria, se enojó tanto como tú. A mí no me importa lo que haga esa doña, a mí me importa lo que hacen mis hijas. Y tengo mis buenas razones para no querer que esta se junte con el hijo de Rafael Domínguez. ¿Está claro? Lamentablemente en estos momentos no estamos en muy buena situación, si no, se lo agradecería de otra forma. Eso no es necesario, señor. Hicimos lo que cualquier cristiano haría. En eso tienes razón, hijo. Dios recompensa mejor que nadie al buen samaritano. Sí, ¿sabes qué? Eso es verdad. Pero cuando pasen por Mejillones tienen que pasar a vernos a la casa, ¿me entiendes? ¿Cierto, señora Victoria? Sí, por supuesto. Mi casa es la de ustedes. Muchas gracias por todo, colega. Ojalá que nos volvamos a encontrar en el mar de nuevo. Bueno, claro que no es la misma, güey. Gracias. No lo digan ni en broma. Tú no te subes nunca más a un barco. Yo estoy de acuerdo, mi amor. No quiero pasar otra vez por lo mismo. Bueno, bueno, después discutimos eso. Ahora Sebastián tiene que descansar. Vamos. Sí, sí, sí. Diego, súbete al auto. Vamos a tener que ir un poco apretados para que quepamos todos aquí adentro. Pero, jefe, ¿yo puedo llevar a la Paulita en mi moto? ¿Cómo se le ocurre, hombre? Salzán, paisano. ¿Qué pasa? Yo no fui. No, tranquilo, paisano Alfredo. Soy yo, el Mirco Dinamarca. ¿Qué quieres? Bueno, yo quiero hablar contigo acerca de tu hija, Rosario. Sí, pues, Berquíade. La verdad es que yo siento mucho tener que molestarlo en su propia carpa, ¿me entiendes? Pero es que tengo urgencia de hablar con usted. Prepáranos dos cafés, Milenca. No hay ninguna molestia, paisana. Tú siempre eres muy bienvenida aquí en este campamento. ¿Qué le pasa a la chicoja? Perdón, tu esposa. Ella estaba diciendo lo bien que está, lo contenta que está de recibirte aquí en la carpa. Bueno, paisana, dígame, ¿qué es lo que te puedo ayudar? Aquí tenemos las mejores telas a los mejores precios que puedo encontrar. Muchas gracias, Mirquíade, pero no es de tela que quiero saber. Ah, no. No, yo quiero saber quién es el gitano de este campamento que está interesado en mi hija. No es necesario que me digas nada, Mírcola. Rosario ya me lo contó todo. De todas maneras, yo quiero hablar de este asunto de hombre a hombre. Bueno, si es lo que quieres, te escucho. Mira, paisano Alfredo, primero que nada, quiero que sepáis que yo no tengo malas intenciones con tu hija. Me parece bien. Yo a tu hija la quiero más que nada en el mundo. Y nunca, nunca voy a hacer algo que ella no quiera. Respóndeme una cosa, Mirco. ¿Qué va a pensar tu gente cuando sepas que tienes una relación con mi hija? ¿Qué me estás diciendo, paisana? ¿Qué oyes, Pai Marquíade? Yo sé que a usted le puede parecer muy raro, pero la verdad es que estoy segurísima que hay un gitano de este campamento, un paisano suyo, que está interesado y que anda revoloteando alrededor de mi hija. Mire, yo no tengo nada contra ustedes, por supuesto que no, pero usted tiene que comprender que es para preocuparse, ¿no es cierto? Ya, no sé qué decirle, pero es que no sabía que su hija estaba interesada en un gitano. No me está entendiendo, Mircoíadez. Lo que le estoy diciendo es que hay un gitano de este campamento que está interesado en mi hija. ¿Me entendió ahora? Mire, yo sé, mi hija es una muchacha muy virtuosa, muy responsable, pero yo no me puedo hacer la lesa, ¿no? Todavía cuando uno sabe que para nosotras las mujeres, la chilena, los gitanos son tremendamente atractivos, ¿no? Por ese porte, por esa sensualidad, digamos, tan gitana, tan varonil, que irradia, ¿no? Sí, para una mujer, quiero decir, para mi hija, por muy virtuosa que sea, es difícil resistirse, ¿no? ¿Va a querer café chilena? No, muchas gracias, chicosca, milenca. Bueno, no sé qué decirte, paisana. Lo único que te podría decir es que, bueno, que tengas confianza en tu hija. Si ella es una mujer tan correcta como tú dices, entonces no va a cometer ninguna tontería, aunque sea con un gitano. Ojalá que así sea, Merquiades, porque usted ha de saber que mi hija está comprometida en matrimonio con Rafael Domínguez. Y no sería bueno que un gitano arruinara todos los planes, hermosos planes de futuro que tengo para ella. Y sobre todo sería una lástima que algo así interfiriera en nuestra amistad, que nos enemistara, como quien dice, a nosotros dos. De eso me encargo yo, paisano. Sí, pero tú sabes que no es bien visto que un gitano se junte con una chilena, posombre. Mira, el amor puede mucho más que todo ese tipo de diferencias, paisano Alfredo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tampoco me puedes negar que esto me parece muy raro. No es una cosa normal, posombre. Yo lo único que quiero es entregarle todo mi cariño a tu hija. ¿Tienes intenciones serias con ella? Muy serias. Sí, ¿eh? ¿Y ella las tiene contigo? Yo sé a lo que querís llegar. Yo sé que la Rosario en este momento está un poco confundida, pero va a llegar el día en que ella va a escuchar su corazón así como yo escuché el mío. ¿Qué querés que te diga, Mirko? No soy quien para separar a dos personas que quieren estar juntas, ¿me entiendes? Pero tienes que estar de acuerdo conmigo, que yo sienta cierto recero por esta situación. Yo quiero lo mejor para mi hija, ¿entiendes? Yo también quiero lo mejor para ella y te aseguro que a la Rosario nunca, nunca le va a faltar nada y que va a ser la mujer más feliz de todo el mundo. Ya te acuerdas, pero Rosario es una mujer grande, ella sabe muy bien lo que hace y sabrá hasta dónde llega, supongo, ¿no? Bueno, entonces, cuento con tu aprobación para estar con ella. ¿Usted hizo eso por mí, abuela? ¿Va a donar una Santa Sara a la iglesia? Para que veas lo que tu abuela quiere. Me habían contado que Santa Sara era bien milagrosa, pero yo pensaba que era con los puros gitanos nomás. Jefe, jefe, tome. Sírvase una gaseosa, pues. Sírvase. Mamá, ¿me puedes decir de dónde pretende sacar una santa como esa? No sé, si no puedo encontrar una, tendré que arreglar la que se rompió. Siempre que esa gitana, Jovanca, lo acepte. Supongo que la tiene en su casa. Esa no fue la promesa que hizo, mamá. Sé muy bien la promesa que hice, Juan. Solamente estaba abrajando alternativas por si no podemos encontrar una santa gitana como la que había. Yo no sé hacer milagros. Ay, ya, ya, mejor cambiamos el tema de gitano y ya hemos tenido suficiente por el día de hoy. ¿No le parece? Yo voy a ir a descansar un rato. Permiso. Mi amor, si quieres te puedo hacer un masaje. No es necesario, Paula. Gracias. Permiso. Ah, y quería agradecerles a todos por haberme echado tanto de menos y en especial a usted, abuela. Si te hubiera pasado algo, me habrían tenido que enterrar contigo. Gracias. No diga esas cosas, señora. Al contrario, hay que darle gracias a Dios por haber encontrado sano y salvo a Sebastiáncito y encontrar una santa gitana para cumplir la manda que usted le hizo. ¿Sabes qué? A mí me gustaría hacer un brinde así porque yo estoy muy contento, muy contento de corazón de que esta familia vuelva a ser la familia linda que era antes. ¡Salud! Salud, sí. ¡Qué brei! ¡Cómo son las mujeres, Drago! Si hubierais visto a mi pequeña, era una verdadera fiera defendiendo lo suyo. Y eso que no tenía ninguna razón. Ay, cuando la veo así, no sé, me siento tan bien. Me siento feliz porque siento que me quiere y rejuvenezco como 20 años. No, sí, ¿eh? ¿Por qué tú? No me pondrías tan contento. ¿Qué estáis diciendo, Drago? Piénsalo bien. Míralo. Si ella no soporta que se me acerque una mujer es porque ella siempre quiere estar a mi lado. Y eso es lo que yo voy a hacer también siempre, Drago. Porque no voy a permitir que nada ni nadie me destruya lo que tengo con ella. Ahora, cuando ella me haga padre, ¡ay, mi felicidad va a ser completa! No, sí está bien. Lo único que yo digo es que no seáis tan ingenuos. ¿Ingenuos? Risco, o no sabés tú que las mujeres se ponen celosas cuando tienen la maldad dentro. ¿Qué me estáis diciendo, Drago? ¿Es que vos estáis enterado de algo que yo no sepa? Mira, que si es así me lo tenéis que decir al tiro porque yo no voy a aguantar que hables más de mi mujer. ¿Está claro? Pero yo no estoy hablando mal de la milenca. Yo nada más te estoy diciendo una cosa que sabía. Los celos no son tan inocentes. La desconfianza viene del arma sucia. Bueno, bueno, tú conocí más bien a tu mujer. A lo mejor no estoy diciendo pura lecera porque... Lo que estáis diciendo son leceras, Drago. Milenca no tiene nada sucio en el alma. Bueno, tú lo decís. ¡Tripo! ¡No me hagas caso! ¡No te he dicho nada! Ahora podemos hablar. Dígame, ¿qué pasa? Me gustaría aclarar algunos puntos contigo. Si me vas a hablar de lo que pasó entre el Seba y esa gitana, sepa que yo estoy igual de pica que usted, ¿no? Lamentablemente, con esta picada, como tú dices, no vas a lograr nada, linda. No la entiendo, Ant. Tienes que ser más decidida, actuar con más decisión, Paula. ¿Y usted cree que no lo he hecho, Ant? Al ver los resultados, me parece que no. Yo le juro, le juro que he intentado todo con el Seba. ¿Estás segura? Ay, no sé, Ant. Ya me entró toda la duda. En mis tiempos, las mujeres sabíamos hacer muy bien las cosas cuando se trataba de hombres. ¿Entiendes? Algo. Y no creo que las cosas hayan cambiado a pesar del tiempo transcurrido, ¿o me equivoco? Bueno, yo me imagino que no. Entonces, pues, hija, empieza a sacar las garras. ¿Dónde está la mujer que yo quiero para mi nieto? Ahora sí que la estoy entendiendo, Ant. Me alegro. En un momento pensé que estaba hablando con un niño. Espera. Es que a veces, una necesita a alguien que la guíe. No sé si me entiende. Alguien como usted. Pero tú no necesitas a nadie más que a ti misma. Mamá, eres mujer y basta. Las mujeres sabemos siempre qué hacer cuando queremos conseguir algo. Usted tiene mucha experiencia, París. Si te contara. Si te contara. Milenka. Yanko. Qué sorpresa. Yo pensé que ya ni quería hablar conmigo. Ya, no diga ahí eso, Milenka. Si yo sé que estos días andaba hablando pura tontera, pero yo quería hablar contigo una cuestión ahora. Oye, me gusta verte así de buen ánimo. Es bueno que estoy contento, Yanko. Bueno, entonces, ¿tenía un rato? Ya, yo encantada. Sobre todo si es para ayudarte, Yanko. Mira, déjame descolgar esta cuestión y aquí yo, si querés, después voy para tu carro. Aku, de cauchar alto. Las cosas tampoco han sido fáciles para mí, Milenka. Yo he sido muy pesado contigo estos días y de verdad estoy arrepentido. Yo también he sido pesado contigo, Yanko. Pero tenés que entenderme. Yo a ti te quiero mucho y no quiero verte sufrir, pero tampoco quiero ver sufrir a la María Magdalena. Bueno, justamente de ella quiero hablarte, Milenka. Yo... Yo quiero ser feliz con la María Magdalena. De verdad, yo voy a poner todo de mi parte para que las cosas entre nosotros dos funcionen. Hoy día, por ejemplo, después de lo que me dijiste, fui a verla y... la pasamos muy bien juntos. Eso está muy bien, Yanko. Pero si no está enamorado... Pero las cosas no son instantáneas, pues, Milenka. Contigo no lo fueron. A lo mejor con la María Magdalena pasa lo mismo, ¿no? Mira, Milenka, yo... Yo estoy abierto. Y le ruego a Santa Sara que me ayude a enamorarme de ella. De verdad. Marquia. ¿Qué pasa, Drago? Sí, qué breve, ni como descompuesto. No, hagas caso a mi cara. Mira, yo... Yo no quisiera parecer caguinero. Tú sabes que yo no soy así. Pero... Sería bueno que fuera y adora la carpa de Yanko. ¿De Yanko? ¿Macanada? A mí no me gusta estar enojado contigo, Milenka. Y voy a pedirte una cosa. Yo quiero que tú me ayudé. Porque lo voy a necesitar. Eso me gusta, Yanko. Que me hablé con honestidad. Entonces, ¿me vas a ayudar? Ako, por supuesto. Tú sabías que yo te quiero mucho, Yanko. Como si fuera mi hermano. Yanko. Milenka. Yanko. ¿Qué estáis haciendo aquí, Rafael? Nosotros tenemos que hablar. ¿Estás sola? No, no estoy sola. Mis hijas están arriba. ¿Y de qué tenemos que hablar nosotros dos? A ver. Y todavía lo preguntas. ¿No viste lo que pasó entre tu hija y mi hijo? Bueno, yo ya hablé con mi hija de eso. Eres tú el que tiene que hablar con tu hijo. Fue él el que se propasó con ella, ¿sabí? Ah, sí, ah. Seguramente eso lo dice ella. Pero yo conozco muy bien a Sebastián. Y él no sería capaz de hacer una cosa así si no lo provocaran. Mucho menos delante de su abuela. Ah, ¿cómo se nota que no conocí bien a tu hijo, Rafael? ¿Para qué se va? Anda como perro fardero detrás de mi hija. Pero no te preocupé. Eso se va a resolver mañana mismo. Mira, Jovanca. Yo conozco muy bien a las gitanas. Así que no le eches la culpa a Sebastián. Seguramente tu hija salió igual a ti, buena para enredar a los hombres. No, hable así de mi hija, Rafael. Ay, ¿por qué tenías que volver? No te das cuenta aquí. No te das cuenta aquí. No te das cuenta aquí.